Hoy acá en A un toque vamos a estar conversando y analizando un nombre muy controversial que yo sé que vamos a tener tanto amores y odios cuando hablemos de este personaje de la selección colombiana de James Rodríguez. ¿Por qué James Rodríguez es el jugador sistema de Néstor Lorenzo? Hoy lo debatimos acá en A un toque. Bueno Diego, hoy tendremos seguramente videos, perdón, comentarios, tanto de amores y odios porque eso es lo que despierta James Rodríguez en nuestro país. Están los que lo quieren jubilar ya, sí o sí, y están los que dicen, venga hermano, este man juega mucho al fútbol, juegue o no juegue, este man siempre está al 100% en la selección colombiana. Pero hoy lo que nos compete Diego es hablar un poco sobre el por qué James Rodríguez, porque es una realidad, ¿no? O sea, no es que nosotros del fanatismo ni demás de lo que nos han dicho muchas veces en Twitter, sino que es una realidad de que James Rodríguez en realidad es el jugador sistema de la selección colombiana para Néstor Lorenzo, así como lo fue en su momento y que las lesiones no lo permitieron, pero que en su momento la intención del profe Queiroz era convertirlo al jugador del sistema, porque es el jugador más talentoso que tenemos en la plantilla, Diego. Pero no sé si queremos, Diego, como que empezar a hacer como una especie de sinopsis o resumen del cómo jugaba la selección colombiana antes de que empezara James Rodríguez a incluirlo Néstor Lorenzo en el once titular. Porque si algo recuerdo, Diego, nosotros mucho en Twitter, y es que nosotros fuimos muy críticos con eso, era que el equipo era muy plano desde lo ofensivo. Pero ¿qué podemos decir, Diego, de esa selección colombiana, de esos primeros partidos que tuvo la selección colombiana de Néstor Lorenzo, esas primeras luces? Sí, y creo que no hay nadie mejor que pueda hablar de la evolución y de todo el proceso, de todo lo que ha sido el proceso de Néstor Lorenzo y cómo ha evolucionado su equipo que Sebastián. Y eso creo que, digamos, que lo reconozco mucho y se lo elogio mucho a Sebastián. Porque, bueno, digamos, yo tampoco me he quedado atrás, pero Sebastián ha sido muy riguroso en analizar incluso el biopartidos sobre el Melgar, y ahorita lo comentará un poco más. Y él ha visto y ha analizado muy bien detalle por detalle, y rasgo por rasgo, y aspecto por aspecto, de cómo ha evolucionado esta selección colombiana. Entonces, digamos que nosotros estamos hablando de algo que sabemos muy bien y que hemos seguido desde el minuto cero hasta donde estamos actualmente. Al principio, la selección de Néstor Lorenzo era bastante rígida posicionalmente. Digamos que apostaba mucho al juego directo, sobre todo en lanzamientos de central hacia el extremo o el de central hacia el delantero, que desde el inicio y hasta el día de hoy, creo que Néstor Lorenzo se ha decidido por Rafael Santos Borré, tanto en esa primera selección Colombia y ahora en esa selección Colombia, que por ahí, en esta segunda parte, es indiscutible, pero pues ya lo hablaremos en otro video. Pero sí, digamos que era una selección bastante posicional, rígida, que a veces las relaciones y las distancias entre poseedor y receptor eran bastante largas y eso era una de las cosas que nosotros criticábamos mucho, que incluso en los primeros tiempos era una selección bastante plana y que ya en el segundo tiempo mejoraba, pero más por la rebeldía de algún jugador en particular. Muchas veces era Jorge Carrascal, por ejemplo, mejoraba, pero digamos que el diseño de la selección y la estructura de la selección era bastante rígida, con dos extremos muy fijos en banda, con un lerma bastante posicional por dentro y con dos interiores bien marcados. Ese tema de las distancias, Diego, yo creo que se recalca muchísimo era por el sistema que manejaba Néstor Lorenzo y por las intenciones que él buscaba, sobre todo en el medio campo. Yo recuerdo mucho que las primeras presentaciones que tuvo la selección Colombia de Néstor Lorenzo fue un marcado 4-3-3 siempre, prácticamente. Era muy, muy, muy poco lo que variaba entre el 4-3-3 o el 4-2-3-1, que era lo que marcaba también mucho ese cambio de sistema en su exequipo, en Melgar. Yo recuerdo que, y me excusan que no tenga el nombre del periodista peruano, pero recién Néstor Lorenzo ficha como nuevo técnico de la selección Colombia, le preguntan de cómo juega el equipo de Melgar de Néstor Lorenzo, cómo se competía en una liga como la peruana. Y hay algo que recalcó mucho ese periodista y dijo, vea, Néstor Lorenzo tuvo que irse adaptando también a las realidades de su equipo y de sus jugadores, porque en las primeras fechas lo que él intentaba siempre era jugar tú a tú, igual a igual, presión supremamente alta, arriesgar desde los centrales casi que en zona de volantes o mitad de la cancha, exponiéndole sus espaldas. O sea, la intención de Néstor Lorenzo de esos primeros partidos era siempre buscar el arco rival, ya sea con pelota o ya sea de una forma de presión alta. ¿Qué pasó? Se dio cuenta que no siempre iba a poder hacer eso, que de pronto no tenía tampoco los jugadores para poder hacer ese tipo de cosas. Lo que hizo fue él no hacer un plan tan conservador como lo hacen esos cambios drásticos que suelen hacer los técnicos, sino que adaptarlo a un plano más conservador desde un plano medio, desde una zona donde le permitiera poder competir sin estar tan dentro de su propia área, pero al mismo tiempo ir conservando ciertas cositas que querían Néstor Lorenzo implementarle al equipo de Melgar. Eso mismo creo que le ha ido pasando a Néstor Lorenzo a medida que ha, digamos que, pasado este transcurso del tiempo con la selección colombiana y es que se ha adaptado también a la realidad de nuestro fútbol colombiano, pero también darle un plico de competitividad. Y es ahí donde entra James Rodríguez. Porque, bueno, antes de entrar de lo de James Rodríguez, hay que decir que ese equipo de Melgar manejaba un 4-3-3 y un 4-2-3-1. Lo alternaba mucho de esa forma. La particularidad casi siempre estaba en su interior izquierdo. Su interior izquierdo era... Estaba su pivot. Estaba su interior izquierdo en esa zona de acá. Digamos que una altura mayor, pero muy cerca de ese pivot. Y el interior derecho sí que jugaba muchísimo más entre líneas. Tenían esas tres alturas, ese 4-3-3 que solía manejar Melgar en la liga peruana. ¿Qué pasaba en la selección colombiana? Era muy raro que uno observara un interior que tuviera una cercanía tan aproximada al pivot que normalmente ha sido Diego y el jugador Lerma. ¿Qué pasaba en esos primeros partidos? Lerma recibía y no tenía que... Tampoco tiene esa brillante es Lerma sin tampoco desmeritar su trabajo técnico, pero tampoco es la gran brillante es Lerma en cuanto a salida de pelota. Y eso le exigía muchísimo en esos primeros partidos de la selección colombiana. Las distancias entre ese pivot y entre los interiores eran totalmente absurdas. Era como si se partiera a la mitad del equipo, entre la línea defensiva junto con el pivot, con el volante y en otro sector estaban los delanteros y los dos interiores. Por eso Diego mencionaba mucho el tema del juego directo, porque en muchas ocasiones el pivot no tenía la facilidad ni el apoyo de poder construir desde la parte de la zona defensiva, desde la línea defensiva con los centrales. Entonces, ¿qué le tocaba a los centrales? Pelotear a Valoyes, que era el extremo de, no sé si favorito, pero si era el extremo que muy utilizaba Néstor Lorenzo en ese momento. O si no, era juego directo con Santos Borre y que él aguantara la pelota y a ver qué podían conseguir. Normalmente, hay que decir, Diego, que el jugador que más rebeldía tuvo en cuanto a lo posicional era el jugador Carrascal, que lo pasó, lo alternaba entre el medio campo, entre el carril central y entre el carril izquierdo para darle precisamente esa libertad de interiorizarse. Ya después, Diego, cuando ingresa James Rodríguez, la cosa cambia porque ya el juego empieza a tener primero un eje central. Ya no es... Es cierto, tiene unas guías y unos conceptos tácticos de los cuales, obviamente, los jugadores tienen que implementar para buscar soluciones y alternativas, pero siempre el jugador al que van a buscar por talento, porque es el jugador que se lleva las miradas, porque es el jugador diferencial, porque es el jugador que una vez toca la pelota te filtra una pelota que ningún otro lo va a hacer y ese es el número 10. Ese es James Rodríguez sí o sí. Juegue o no juegue en su equipo, Diego. Porque hay jugadores de selección y eso ya lo hemos visto inclusive con David Ospina y James Rodríguez es de esos. Yo le conozco muy poquitos malos partidos a James Rodríguez en la selección Colombia. Puede que no sea el nivel del 100%, puede pasar obviamente, pero partidos malos de James, yo los tengo contaditos con la mano en la selección Colombia. Entonces, Diego, si quiere entramos de una vez a explicar por qué desde esa rigidez táctica y posicional de Néstor Lorenzo, de ese 4-3-3 o 4-2-3-1 también que ha llegado a manejar en la selección Colombia, cambia por completo a darle un contexto más favorable. No solo a James Rodríguez sino otro tipo de jugadores. Por ejemplo, centralizar mucho más a Luis Díaz como un delantero que propiamente un jugador de banda. Darle obviamente unas indicaciones, unos roles defensivos a un jugador como John Arias, pero la libertad con pelota para tener esas fluidez que tiene en su propio equipo. Eso es importante también mencionarlo. abrigar o proteger mucho más un mediocentro que ha utilizado tanto con Castaño como con Lerma a comparación de lo que hacía en un inicio. Es decir, daba un contexto totalmente distinto a lo que era un inicio de la selección Colombia a lo que tenemos hoy con la inclusión de un jugador como James Rodríguez. ¿Qué le parece si entramos a hablar de eso porque es sin duda el jugador sistema que tenemos hoy por hoy en la selección Colombia? Sí, digamos que el golpe que da en la mesa es contra el partido contra Uruguay. En ese partido Lorenzo nos sorprende a todos incluyendo a James como titular dentro del equipo y cambiando un poco más el sistema. Pero previamente Lorenzo ya había intentado sobre todo en los segundos tiempos el ingreso de James sobre todo contra Chile recuerdo muy bien contra Chile ese partido el primer tiempo de Colombia fue malísimo fue malísimo le costó muchísimo ya en el segundo tiempo entra James Rodríguez y el equipo cambia completamente ¿por qué? porque el equipo empieza a tener muchas más posiciones largas de balón empieza a descansar un poco más con el balón empieza a ser mucho menos rígido y a partir de eso creo que Lorenzo no solo es la inclusión de James sino también digamos que el cambio de organización con respecto al balón es decir ya no es un equipo que se posiciona en relación a los espacios sino que suele ser un poco más intuitivo un poco más libre y digamos que la organización empieza a girar mucho más alrededor del balón que en relación a los espacios como dije previamente y creo que a partir de ahí James empieza por su talento porque es un jugador que le eleva el techo competitivo al equipo porque en esa organización digamos que con ciertas libertades que empieza a entregarle a varios jugadores sobre todo a nivel ofensivo James en ese sentido en ese escenario se empieza a sentir muy cómodo porque James es un jugador que en las posiciones largas le imprime mucha calidad mucha creatividad mucho talento y empieza a juntar al equipo él sabe cuando es mejor un pase largo o un pase corto él sabe cuando es mejor descansar él sabe cuando es mejor acelerar entonces creo que en ese escenario es por eso que ahí entra la figura de James como el jugador sistema de Néstor Lorenzo si de hecho esto por ejemplo yo recuerdo que llegaron a mencionar que Santos Borré y John Duran jugaban como extremos y que se jugaba con un falso 9 o sea es decir lo del falso 9 no es nuevo con James Rodríguez sino que ya se llegó a utilizar con Jorge Carrascal en algún momento realmente es el mismo sistema que se maneja hoy por hoy con la selección colombia lo llegó a utilizar con otros nombres con otros intérpretes pero que buscaba digamos que casi que lo mismo pero ojo los intérpretes cambian mucho en ese tipo de intenciones porque a ver Jorge Carrascal es muy bueno técnicamente es buenísimo pero es que del techo de Carrascal al techo de James Rodríguez hay un techo hay una diferencia abismal bastante grande y yo creo que eso fue lo importante en cuanto a generar un contexto favorable para James Rodríguez y es juntarle también con jugadores que entendieran ese tipo de contexto ese tipo de relaciones y hay una palabra que usted utilizó que me parece muy interesante y es la intuición para relacionar los jugadores en ese tipo de fútbol como tal que no fuera tan rígido posicional que no tuviera que James Rodríguez siempre estar esperando la pelota en ciertas zonas siempre entre líneas sino que si el jugador lo interpretaba de esa forma tuviera que bajar y llevar la pelota hacia adelante y si tenía que llevar la pelota hacia adelante otro jugador lo esperara entre líneas para combinar para hacer paredes para tocar de primera para recibirle el pase y tocar con otro compañero es decir darle esas relaciones que muchas veces se pierden a la vista por ser o por querer sobreanalizar el juego desde la parte de los sistemas de la parte táctica y que se pierde la parte fundamental del juego que es las relaciones entre los jugadores y para mí yo creo que ahí también está la clave en darle a James Rodríguez la titularidad del bastón de decirle hermano encárguese usted del juego de la selección colombia que yo le mando a esos otros soldados para que usted pueda también batallar con ellos y yo creo que ese es el punto clave de lo que usted mencionó sobre la intuición del jugador y darle la libertad para que la intuición la ponga en función del equipo porque muchas veces pasa Diego y eso también es algo muy cierto que pasa muchísimo hoy en día en el fútbol moderno y es que se le priva al jugador de poder desarrollar durante el transcurso del partido el poder desarrollar su intuición su intuición y resulta que la intuición puede que acierte o puede que falle pero de eso se va a hacer el juego sí o sí tiene que basarse desde el error o desde el acierto sino que muchas veces hoy por hoy se ve mucho técnico que quiere sobreanalizar o quiere limitar todo desde la pizarra y no darle la libertad al jugador de poder experimentar lo que él considere dentro del campo dentro de ciertos momentos dentro de cierto contexto para mirar lo que es mejor o lo que es peor en cierto tipo de acciones bueno gente no sé si quiero si creo que usted tocó una palabra también clave y es las relaciones al inicio esas relaciones estaban muy trastocadas era muy difícil que el equipo se relacionara que existiera una relación entre uno y el otro con James Rodríguez y con esta nueva organización que ha con la que ha llegado la selección a la Copa América y que le ha dado Néstor Lorenzo las relaciones salen de manera mucho más natural que eso es lo que creo que va a favorecer al equipo muchas veces y de hecho hagamos un paralelo aunque va a ser muy injusto pero es como para poder explicar un poco el tema de las relaciones y es lo que sucedía con la selección colombia con Rueda a lo que sucede hoy por hoy con la selección de Néstor Lorenzo y digamos que en este paralelo creo que quiero que por favor se aíslen por completo de los resultados que tuvo el otro y que tiene uno en estos momentos sino que se vayan directamente al juego y las formas en cómo juega la selección una u otra inclusive en fases ofensivas usted veía a la selección colombia en fase ofensiva de Rueda y era mucha inspiración de Luis Díaz que no estaba mal es decir era darle digamos que el bastón de que se inspirara también al jugador a ver qué le podía salir sino que era muy solo el jugador estaba totalmente aislado del resto de sus equipos me toca inventar demasiado y ya en exceso para ver qué podía salir de dichas acciones individuales cosa distinta a lo que pasa hoy por hoy es decir hay esa libertad de los jugadores para que interactúen dentro del campo pero los jugadores están dentro de un contexto dentro de un contexto también desarrollado también explotado también acobijado digámoslo así para que dentro de los roles y las características de ellos mismos esas relaciones sean fructíferas esas relaciones generen resultados y generen algún tipo de ocasión de peligro en arco rival que nos falta obviamente el tema del gol el 9 si o si vamos a hacer un video de eso más adelante para determinar un factor importante de nuestra selección colombia que es la posición de delantero pero bueno gente hasta acá nuestro video sobre James Rodríguez porque es el sistema el jugador sistema de la selección colombia de Néstor Lorenzo denle like al video y síganos en nuestras redes sociales en Facebook TikTok Instagram también en nuestra cuenta de X y acá obviamente en nuestro canal de YouTube suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima ocasión chao chao Chau Chau